Bueno, pues estamos en un desafío que llamamos 100% porque tenemos 100 minutos para que 100 participantes trabajando en equipo sean capaces de generar ideas innovadoras. Trabajaremos con el método Lombard, que es un método que permite eso, que en poco tiempo y con trabajo en equipo y buena actitud se generen ideas realmente disruptivas. Lo que pretendemos es transferir todo el conocimiento de estos años trabajando en el entorno más innovador del mundo, que es Silicon Valley, donde un grupo de españoles estamos ahí emprendiendo y hoy con esta metodología que hemos aprendido intentamos que los participantes jóvenes de la región generen ideas con esta metodología. Lo que queda muy evidente es que en este país tenemos talento, aquí es una muestra clara, tenemos una calidad de vida increíble para retener ese talento o para atraer más talento, tenemos universidades buenísimas, escuelas de negocio de primer nivel internacional, tenemos empresas de referencia en la banca, en la moda, o sea, tenemos todos los ingredientes para un ecosistema emprendedor de éxito, pero nos falta una cosa, nos falta la actitud, nos faltan estas ganas de emprender sin miedo a fracasar ni tampoco miedo a tener éxito. Y hoy vamos a intentar agitar un poco a estos jóvenes para que con esta dinámica adquieran actitud emprendedora. Yo creo que una de las actividades que fomenta es el trabajo en grupo, el poner ideas en común y darte cuenta que hay mejores ideas de las que tú mismo tienes. Que hayan proyectos así para que los chicos se motiven y sobre todo que asistan. Creo que estas iniciativas fomentan justo la solución que hemos dado en equipo, que es la creatividad y el hecho de que te centres en que te van a pagar ya por pensar y no por hacer cosas. Ha sido una experiencia muy dinámica, hemos aprendido muchísimo, he podido compartir con gente que no conocía de nada muchas ideas. Hemos visto que en 100 minutos podemos sacar ideas muy buenas. Bueno, pues a lo mejor me voy con una empresa, porque aquí están hablando ya de seguirlo por su cuenta, que eso es lo chulo, ¿no? La metodología está muy bien porque te centra mucho en la misión, no te deja divagar. El trabajar en grupo sobre todo, porque compartiendo ideas todo es más fácil. Esta jornada me han ayudado a conocer y a profundizar en el verdadero significado del arte. Me ha parecido conocer gente estupenda, creativa. Me he sorprendido de que hayamos conseguido tanto en tan poco tiempo. Pues bueno, para mí esto ha supuesto una experiencia enorme. Y la verdad que da que pensar para montar una empresa o tener alguna idea original para ponerla en práctica. ¡Gracias!